¿Qué dice para? Eso ya se ilumina, sigues, ni se puede atraer. ¡Uh! ¡Felipe! ¿Qué estás diciendo? ¡Fui! ¡Paa! ¡Shh! La razón que no tenemos algún peaje es porque hubo un gran bote accidente antes en Bridgeport. Hay un buen de Bridgeport y antes hubo peaje ahí. Está desastroso es el posto que votaron para eliminar peaje en Bridgeport, pero ahora tenemos nueva tecnología y ni causas traje ni nada. Pueden poner cámaras arriba y... ...es algo pueden hacer para no cobrar a la gente que vive en Bridgeport para ir a su trabajo. Pero más cuando cruzas el rontera o cuando llegues, le pongo a estar. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!